Juan Alberto Valdivia, presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI, en la entidad, en su pasada visita por el municipio de Los Cabos, criticó el proceder de la presidenta del PRD en cuanto a la denuncia interpuesta a Estela Ponce, así como señala las acciones del Partido Acción Nacional al realizar una franca campaña permanente. Otro de los señalamientos externados es la que la representante del PRD esté preocupada por las cosas que pasan en el partido, refirió entonces al cuestionar el por qué únicamente al Revolucionario Institucional se le pretende denunciar cuando la presidenta a nivel estatal del Sol Azteca no refiera estas anormalidades. Es un asunto que tendrá que dirimirse en las instancias correspondientes, a mí lo que me llama la atención es que la dirigente estatal del PRD está más preocupada por lo que hace el PRI, pero también hemos observado como algunos funcionarios de Acción Nacional están en franca campaña y yo preguntaría por qué nada más al PRI se le pretende denunciar y por qué la dirigente del PRD no ha hecho ningún señalamiento en contra de los funcionarios que están haciendo campaña y que son de militancia panista. Bueno, yo no creo que haya que resucitarlo y el PRI ha dado muestras de que está de pie, que es un partido combativo, que es un partido que ha obtenido importantes triunfos últimamente a nivel nacional, por supuesto, con la presidencia de la República y aquí en el 2011 con avance significativo, recuperando la capital del Estado, a paz con nuestra amiga de la Ponce, Floreto y Jorge Camilés, seis diputaciones locales, además con dos senadurías, me parece que tenemos un partido muy fuerte. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.